¡Suscríbete al canal! Y después, vuelve a coger velocidad. Se aproxima a una curva. Usa los frenos para hacer que el coche aminore. Y después, toma la curva con suavidad. Haz lo mismo en la siguiente serie de curvas. Coge el ritmo. Para que te ayude a avanzar, tendrás que escuchar mis notas. Utilizaremos el sistema 6-1. El 6 es una curva rápida y abierta. Y el 1, una lenta y cerrada. Derecha 6. E izquierda 5 sobre Loma. 80 por Baden. 80. Izquierda 5. Para derecha 4. E izquierda 3 sobre Loma. No ataques. Para derecha 5. Baden. Loma. Otros descriptores que escucharás son escuadra, horquilla y giro cerrado. En estas curvas puede que prefieras usar el freno de mano. Pruébalo en el próximo cruce. Baden. Derecha 5. Loma. Orquilla. Izquierda. Baches. 60. Fantástico. Espero que te haya quedado claro. Te voy a ir cantando notas de ruta durante el resto de la etapa para que te hagas una idea de cómo es una etapa. Derecha 5. Larga. Ojo. Posible salto en Loma. Derecha 5. Baden. Bache. Fuente. 100 por Baden. Y posible salto en Loma. 80. Hasta meta. Vale. Acércate a lo que ya. Vamos. 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 Muy buena. ¡Qué gran actuación! Teniendo en cuenta cómo conduces, el nivel de dificultad pro es el adecuado para ti. Pero cámbialo si quieres. No, 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 no.